Están en total ahorita operando con estas 106, ahorita son 105 las que vamos a ahorita y ya teníamos con la recuperada 70 más y estamos en proceso de recuperación. Sí, tenemos, lo que pasa es que ha habido confusión, cuando he dicho que ocupo patrullas, ocupo patrullas para seguridad, hay patrullas en DARE, hay patrullas en Academia, hay patrullas en Prevención del Delito, hay patrullas en UV, pero esas tienen una función específica. De esas 105, el 80% va para la operatividad, ha habido este tipo de confusiones, pero tenemos 70 de operatividad, más 100 que van a ser 170 en operatividad. Y las otras 60 se van a distribuir, unas pocas en tránsito, unas pocas en inteligencia, unas pocas en el grupo de operaciones especiales, otras en GOE. La verdad es que tenemos un trabajo importante que hacer y bueno, creo que esto nos va a fortalecer. ¿Para cuándo llegarían estas 60? El 22 de agosto es la fecha límite.